Al menos 5 personas fallecieron y varias resultaron heridas este miércoles en un tiroteo ocurrido en el hospital de la ciudad estadounidense de Tulsa, en Oklahoma, en el que el agresor perdió su vida, informó la policía local. Eric Dalgleish, vicerector de la policía de Tulsa, dijo a los medios que las primeras investigaciones apuntan a que el agresor se disparó a sí mismo, de acuerdo con la agencia F. El responsable explicó que el tiroteo se produjo en la segunda planta del edificio, situado en las instalaciones del hospital St. Francis de Tulsa. Según aseguró el concejal del ayuntamiento, Jane Fowler, al canal CNN, el asaltante, que portaba un rifle y una pistola, estaba buscando a un médico que trabajaba en el lugar, extremo que la policía no ha confirmado. Dalgleish apuntó que todavía se desconoce la identidad del agresor, un hombre negro de entre 35 y 40 años. Asimismo, indicó que detectives están interrogando a los testigos para intentar determinar los detalles de lo sucedido. Una de las sobrevivientes a la masacre en Texas de la Rob Elementary School es Kendall Fight Olivares, a quien en un inicio la habían dado por muerta, difundiendo su fotografía dentro del grupo de las víctimas. Sin embargo, no fue así, y desde hace días se encuentra hospitalizada y con pronóstico reservado por las heridas que sufrió. A raíz de eso, la familia de Kendall se encontraba suplicando apoyo económico para los gastos médicos de la pequeña sobreviviente de la masacre de Texas, por lo que rápidamente muchas personas se volcaron en ayuda, pero ahora se incrementan las esperanzas por ella, ya que reapareció. Los retiros de productos en Estados Unidos parecen no acabarse, y es que luego de que se ordenara el retiro de fresas ecológicas por estar vinculadas a un posible brote de hepatitis, ahora se ha emitido un recall para una famosa marca de chocolates. GM Smoker Co. emitió un recall masivo de la conocida mantequilla de maní GIF, hace algunos días, luego de que se conociera que uno de los lotes estaba contaminado con salmonella. Sin embargo, al poco tiempo, Euphoria Chocolate Company emitió el recall de varios de los productos que llevan como ingrediente la mantequilla de maní GIF. La compañía de dulces acaba de anunciar el retiro masivo después de los informes sobre la presencia de la bacteria salmonella en las mantequillas de maní GIF. La compañía Euphoria señaló que ha iniciado el retiro de los productos que contienen mantequilla de maní GIF, que puede estar contaminada por salmonella, indicó el diario VGR. Miles de ciudadanos en Estados Unidos ya no tendrán que esperar más, y es que comenzarán a recibir cheques de 850 dólares a partir de junio, y para no perderlos, deben tener presentada su declaración de impuestos del 2021. La gobernadora del estado de Maine, Janet Mills, propuso devolver más de la mitad del superávit presupuestario a la gente de Maine, así que los residentes del estado estarán muy pronto recibiendo cheques directos de hasta 850 dólares. Este jueves se llevó a cabo el famoso Trooping the Color, una celebración militar que se realiza año con año, y donde la reina Isabel II hace una aparición especial, mientras los demás miembros reales se unen saludando al pueblo británico mientras desfilan por uno de los sitios míticos de la capital. Como cada año, la celebración causa emoción, y sin duda alguna revela los mejores momentos de los miembros de la realeza. Pero en esta ocasión fueron tres personajes en específico que se robaron las miradas de los asistentes, y se trató del príncipe George, la princesa Charlotte y el pequeño príncipe Lois. Los tres, en compañía de su madre, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, rompieron los corazones y causaron la ternura del público.